La marihuana es una planta que se utilizó de los albores de la humanidad. Es una planta que tuvo siempre un efecto recreativo y que realmente no es mala, porque es una cosa natural, es una cosa, no es sintética, y que no produce muerte por sobredosis. Lo que sí produce y lo que es muy malo de la marihuana es que es el más poderoso diluyente de la voluntad. Saco un papelillo, flores de marihuana, me voy a hacer un petardo que me dure una semana. Monitores de salida plana ya están enchufados, el micro está encendido, los cascos están conectados, ya está todo preparado, yo tengo mi mejunje, me voy a hacer un temazo que le gusta hasta los grunges, los hippies, los heavy, los rapper y los hardcores, policías, abogados, jueces y todos los opresores. Si tú me buscas, yo estoy en la laguna, fumando marihuana, metido en mi comuna. Yo soy el hijo del sol y la luna, hermano del teide, la playa fue mi cuna. Si tú me buscas, yo estoy en la laguna, fumando marihuana, metido en mi comuna. Yo soy el hijo del sol y la luna, hermano del teide, la playa fue mi cuna. Yo vengo como un alquimista, mezclando música en pistas, ten cuidado, son de fuego, mis rimas te tiran chispas. Soy un terrorista, mira del rap, soy optimista y tengo una lista, donde yo apunto a mis conquistas. Tú no me sigas la pista, soy un viajero lirical, pues suena desde oriente hasta el mundo occidental. O sea, nacional, ojo occidental, esto es vital, porque mi corazón bombea al ritmo de una instrumental. Soy original, mi estilo es guanche, cabernero, soy un hechicero, bebes temerle a mi caldero. Voy pa'l bailadero que me dijeron que haya que larre. Vengo brujas con escobas, loquitas porque te agarres. Estos finiterres, aquí hay cosas que tú no entiendes, vivo entre edad y duendes, mis ogros me defienden, el sol enciende. La luz de un nuevo día, estoy en rebeldía, lucho por vivir en una utopía. ¿Y quién diría que yo tendría una vía de escape? Con trucos de brujería, desaparezco a los rappers, me los como como cada vez por decir disparates. Oigo, párate, estéreo mal, no le hagas cárate. Tengo un conjuro que va a ser que te sobres, pa' que te robe. Vas a aparecer muerto en tu casa, como tu joven, no se me embobe novel. O no ve que aquí toquen, que le jode que sea un clásico como Beethoven. También soy joven e iluso, pero cauto. No como tú que te crees lo que ves en grandes fautos. Y tú a lo causto, pa' mí no es un disgusto. Tengo un bunker escondido debajo de unos arbustos. Ya pasaré el suto a gusto. Si los embuste, se guste aunque no le guste. El rap me vino, yo no lo busqué. Me he metido en un bosque que no que esté pa' cuantos. Vive atento, plantándole cara al cemento. Si tú me buscas, yo estoy en la laguna. Fumando marihuana, metido en mi comuna. Yo soy el hijo del sol y la luna. Hermano del teire y la playa fue mi cuna. Si tú me buscas, yo estoy en la laguna. Fumando marihuana, metido en mi comuna. Yo soy el hijo del sol y la luna. Hermano del teire y la playa fue mi cuna. Vivo en una inquisición impuesta por Babilón. Y unos pocos del montón tomas la decisión. Sin explicación, no hay perdón directo a prisión. Si te alejas de la masa y tiras por el callejón. Vivo en una inquisición impuesta por Babilón. Y unos pocos del montón toman la decisión. Sin explicación, no hay perdón directo a prisión. Si te alejas de la masa y tiras por el callejón. Si tú me buscas, yo estoy en la laguna. Fumando marihuana, metido en mi comuna. Yo soy el hijo del sol y la luna. Hermano del teire y la playa fue mi cuna. Si tú me buscas, yo estoy en la laguna. Fumando marihuana, metido en mi comuna. Yo soy el hijo del sol y la luna. Hermano del teire y la playa fue mi cuna.